Vamos a calcular el ángulo que forma una recta y un plano. Tenemos un plano y tenemos una recta, que lo corta en un punto, que llamaremos, por ejemplo, punto O. Desde un punto cualquiera, que llamaremos, por ejemplo, punto P, hacemos una perpendicular hasta que corte el plano en un punto que llamaremos Z, por ejemplo. Unimos este punto con este y tenemos que este es el ángulo alfa que forma la recta con el plano, que es el menor posible. Bueno, hacemos esto en diédrico, tenemos entonces una línea de tierra y tenemos un plano oblicuo. Vamos a poner, por ejemplo, este. Este plano oblicuo es tal que es el plano este, que llamaremos, por ejemplo, plano beta. Cogemos una recta rosa, vamos a hacer una línea cualquiera, por ejemplo esta. Esta línea, por ejemplo, corta en la planta, en el plano horizontal aquí, y corta y tiene por proyección esta, en el alzado. Bueno, es la recta que llamamos, por ejemplo, A, A2, A1. Bueno, pues lo primero era coger un punto P y hacer una perpendicular al plano. Entonces cojo, por ejemplo, este punto y tengo aquí su proyección ortogonal en planta. Entonces hago la perpendicular al plano, es una recta, vamos a ponerla, por ejemplo, en color marrón. La recta M es la perpendicular al plano. Entonces sabemos que si una recta es perpendicular al plano, sus proyecciones son perpendiculares a la traza. Entonces esto es perpendicular a la traza del plano, M1 y M2 exactamente iguales, perpendicular a la traza del plano. Calculamos la intersección de la recta con el plano. Para ello prolongamos la línea, levantamos una vertical, tenemos el plano vertical que pasa por ella. Entonces proyectamos este punto y unimos este punto con este. Eso es la intersección de una recta y un plano. Otro ejercicio en el que no vamos a pararnos. Tenemos aquí entonces la intersección de esa recta que hemos llamado M, M1, M2, con el plano, que es esto. Entonces, como vemos, nos da un punto de intersección que es el punto Z. Z2, Z1. Si unimos el punto Z con la intersección de la recta rosa con el azul, que todavía no lo calculamos, pero seguimos el mismo procedimiento. O sea, prolongamos esta línea, prolongamos esta línea, hasta que corta a la línea de tierra aquí. Levantamos una vertical. Bueno, como esto nos sale muy lejos, pues cogemos otro plano. Por ejemplo, el plano que pasa por aquí. Entonces tenemos aquí un punto de intersección y aquí otro. Entonces, proyectamos este punto y unimos este punto con este. Es un plano proyectante vertical, obteniendo aquí ya la intersección que subimos aquí. Es el punto O. Bueno, esto sería el mismo caso que si paso un plano vertical por la recta y vemos que en realidad la intersección viene dada por esta línea. Entonces, esta línea corta la rosa en este punto, cuyas proyecciones son estas dos. Bueno, entonces tenemos ya este punto y este. Este es el punto O. O2. O1. Y este es el punto Z. Por tanto, esta es la línea que buscamos. La línea S. S1 y S2. S2. Y ahora lo único que nos falta, sabemos que este es el ángulo que forma la recta y el plano. Alfa 2. Alfa 1. Ahora lo único que necesitamos es obtener el ángulo que forman las dos. Y sabemos que una tiene aquí la traza, la otra la traza. Sabemos que es una recta del plano, del plano beta. Por lo tanto, prolongamos la proyección, corta aquí, al levantar aquí una vertical, pues esta línea corta necesariamente aquí. Bueno, tenemos entonces una traza y la otra traza. Entonces, para saber el ángulo que forman ambas, pues simplemente las abatimos. Una vez que ya estén en el plano horizontal, lo vemos ya en verdadera forma. Entonces, para abatirlas, pasamos la traza. Hacemos la traza del plano, que es esta. Cogemos la altura del punto S2, esta altura. Y desde este punto hacemos una perpendicular. Y ahora, haciendo una paralela, colocamos esta altura aquí. Unimos este punto con este. Y ahora, haciendo centro aquí, hacemos este giro. Eso quiere decir que, si recortamos esto y lo ponemos aquí arriba, esta línea, es en realidad el giro de este punto. Entonces, como esta línea rosa sale de aquí, al girarla, caerá aquí. Entonces, ya podemos unir este punto con este. Y ahora, la línea verde, que sale de aquí, pues pasará por este punto. La línea verde. Por tanto, el ángulo que forman es este. Que siempre es el menor de las dos rectas. El ángulo que llamábamos alfa. Y este es el ángulo buscado en verdadera forma. O sea, el ángulo real que forma la recta con el plano. Bueno, para entender esto, simplemente hay que pensar que esta es la recta rosa y esta es la verde. Y lo único que hicimos fue abatir esto. Para ello, cogimos la altura esta y hicimos el giro este. O sea, algo así en el espacio. Tenemos la altura. Que es esta. Marcamos aquí, altura. Y por aquí pasaban las dos líneas. Una y otra. Entonces, lógicamente, si yo hago centro aquí y hago este giro, pues este punto cae aquí. Y por tanto, las rectas abatidas son esta y esta. Y el ángulo real este, pues me viene a parar realmente aquí. Ya que he hecho ese abatimiento. El giro de esta línea que me viene a parar mediante un giro aquí. Bueno, pues este giro, como no lo puedo hacer en planta, aquí arriba necesito hacer también un abatimiento de ese giro. Por eso cogí centro aquí, en la perpendicular, por este punto a la traza del plano, cogí entonces esta línea E, la línea T, por ejemplo, y la giré hasta que me corta a la perpendicular aquí. Entonces sé que por este punto y por el eje de giro pasan las líneas. Haciendo las dos líneas tengo ya ahí el ángulo que forma. Bueno, pues ese es el ángulo que forma una recta y un plano que siempre es el menor posible. Y lo podemos entender así. Si yo tengo, por ejemplo, esta recta y este plano, el ángulo que forman, pues cojo un punto de la recta, hago una perpendicular, tengo aquí un punto de intersección, y lo uno con esto. Entonces el ángulo que forman es este. Lógicamente, si no fuera una perpendicular, fuera una oblicua, por ejemplo aquí, pues el ángulo este es mayor que este. Por eso el ángulo entre recta y plano es el menor que forman. Igual que también entre dos puntos, la distancia más corta es una línea recta. Es la menor. Hablar de distancia es hablar de distancia menor. Pues ángulo también es hablar del ángulo menor. Eso quiere decir que si desde un punto cojo la perpendicular, obtengo la intersección uno con esto, y esto es el ángulo menor. Y eso es realmente lo que hicimos aquí, coger el ángulo menor y lo aplicamos al sistema diáctrico.